La situación en Galápagos es terrible, además de lamentable, mis queridos amigos. Lamentable. Oiga, créalo que la gente en Galápagos está reclamando un abandono tremendo del actual gobierno. Yo no sé con qué cara empezaron a hacer la evaluación de este FEDEICOMISO entregando la administración cuando tenemos unas islas totalmente apartadas y abandonadas. No sé qué van a administrar o si la cosa fue específicamente adrede para llegar a este punto. Adrede para llegar al punto de cedamos la administración a través de un FEDEICOMISO porque obviamente no se puede vender. Eso no es cierto. No es que se está vendiendo. En todo caso, mis queridos amigos, la gente está muy afectada y muy dolida en Galápagos y sienten que les han traicionado. Con carteles y consignas que expresaban su descontento, recibieron los habitantes de las islas al jefe de Estado. Llegó Lazo. Lo acusaron de traición por la firma del canje de la deuda que compromete a Galápagos. El canje de la deuda por aumentar las reservas. Yo no lo veo tan mal, sino que este gobierno ha tenido una pésima comunicación que hoy cualquier cosa que haga el gobierno nacional, la gente lo mira mal. Yo no estoy en contra. Fue un canje de deuda por mantener la naturaleza. O sea, no está mal. No está mal. El dato es que no nos explican bien. Eso no tiene nada que ver al FEDEICOMISO ese. Sí, me parece una buena pregunta. Déjame ponerlo porque también me parece curioso. Déjame ver. Ok. Picnotar significa dar o dejar en prenda una cosa. Dar una cosa en prenda como garantía del cumplimiento de una obligación. Eso significa picnotar. Por eso dice la I, no permitiremos picnotar las islas. Es decir, dejarlas en prenda. Dejarlas, venderlas, alquilarlas. No empeñarlas. Sino que acá nos acaban de dar una clase para aprender. Picnotar significa dejar algo en prenda. Sigo con la información. El presidente Guillermo Lazo se reunió el 30 el día de hoy con habitantes de Galápagos para abordar la preocupante situación de las escasez de alimentos e insumos que se ha dado en denuncias y que lo han dicho a millar y surgir. O sea, Galápagos no tiene ni siquiera gas. Es impresentable. El orgullo que sentíamos y toda la gente que decía a nivel internacional que es una maravilla está totalmente equivocado porque este gobierno y el gobierno anterior se encargaron, se encargaron de olvidarse. Si no están preparados. Y esto el comentario para nuestros futuros gobernantes. Si no están preparados. Si no quieren trabajar, mis queridos amigos. Si no están capacitados. No se lancen. No sean irresponsables. No nos hagan daño. Para enfrentar el desabastecimiento de gas, el mandatario anunció la implementación de seis vuelos de las Fuerzas Armadas y la llegada de los barcos Calicuchima y Hualcopo que llevarán cilindros de gas licuado de petróleo a las islas mientras espera la llegada del buque noruego Cygnus para reemplazar al buque averiado Isla de la Plata. Por su parte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha iniciado vuelos humanitarios hacia Galápagos para abastecer a los habitantes del archipiélago. O sea, en lugar de ser, pero lo mejor, en lugar de llegar y ver un asunto no moderno porque iría en contra de la reserva y de las conservaciones. Oiga, pero asuntos básicos. ¿Ok? Saludos allá en Santa Elena. En Santa Elena que nos están viendo. Asuntos básicos, pues. Ah. Dice acá, ya me mandaron la foto. Saludos, Santa Elena. Acá tienes bastante sintonía con tu noticiero. Yo siempre pongo like, no puedo colaborar con Plata porque, bueno, estoy jodido. Pero siempre pido a Dios que, gracias, mi querido amigo. Gracias. Y ya me mandó la moto. Ya, exactamente, esa es. Ya les voy a mostrar. Es que chutica aquí. Ando medio obstinado. Acá no quieren, ah. Uy, chica. No, no, que no, que esa vaina, que es muerte, que no sé. Yo sé, yo sé. De hecho, hasta yo se los he dicho. Pero no sé qué me pasó con esa. No sé qué me pasó. La vi y me enamoró. Pero yo he sido uno de los primeros a decir que eso es peligrosísimo. Bueno, si terminemos la información y luego conversamos con eso, ¿ya? Por su parte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha iniciado vuelos humanitarios hacia Galápagos para abastecer a los habitantes del archipiélago. Ya, Fuerza Aérea Ecuatoriana está llevando, vemos, obviamente, que ha llegado. Pero la gente en Galápagos está muy dolida. Muy, pero muy dolida. Y ese dolor es difícil. Más cuando se tiene un gobierno indolente, cuando se tiene un gobierno que tiene falta de empatía. Y ojalá que no saquen de contexto esto, ¿ah? Porque ahora resulta que me están chequeando y supuestamente me están chequeando y andan compartiendo mis videos diciendo que son noticias falsas. Ahí hay un problema porque no saben que lo que uno hace es manejar la ironía, la sátira. Por ejemplo, si esta noticia se titula Lazo traiciona a Galápagos, ¿verdad? Ahora resulta que hay una página en Facebook que anda chequeando y anda reportando como que si fuese falsa. Y lo peor, y eso es lo que nos está haciendo mucho daño, por eso les digo a ustedes, síganos en todas nuestras páginas. Lo peor, están acreditadas en Facebook y te ponen falso. Guillermo Lazo nunca dijo que ha traicionado a las islas. Perdónenme, está implícito. Tú no puedes... ¿Qué quieren que se diga? Guillermo Lazo llegó con ayuda. Oiga, oiga, la gente está brava, la gente está dolida. Pero así es, así es esos ataques que nos están llegando, ataques directamente a nuestras páginas. Por eso les pido siempre colaboración, mis queridos amigos, super chat para mantener, comprar una entrada y también seguirnos en este canal, hablando corto y en las otras páginas que ya les voy a mostrar. Bueno, Lazo dice que va a Prometido. Ustedes saben, mis queridos amigos, que no queda más que la gente creer, no le queda más a la gente que aceptar, pero siempre con ese trago amargo de creer y de pensar que jamás llegará esa ayuda. Gracias, mi querido Carlos Palomino.